Testamento que hizo Cristo nuestro Salvador, orando a su eterno Padre en la cruz. Enarbolado el madero de la cruz santa en el monte Calvario, con el verbo humanado que estaba crucificado en ella, antes de hablar ninguna de las siete palabras, habló con su eterno Padre interiormente y dijo Padre mío y Dios eterno, yo te confieso y te engrandezco desde este árbol de mi cruz y te alabo con el sacrificio de mis dolores, pasión y muerte, porque con la unión hipostática de la naturaleza divina levantaste mi humanidad a la suprema dignidad de ser Cristo, Dios hombre, ungido con tu misma dignidad. Confiesote por la plenitud de dones posibles de gracia y gloria que desde el instante de mi encarnación comunicastes a mi humanidad y porque para la eternidad, desde aquel punto, me distes el pleno dominio universal de todas las criaturas en el orden de gracia y de naturaleza, me hiciste Señor de los cielos y de los elementos, del sol, luna y estrellas, del fuego, del aire, de la tierra y de los mares y de todas las criaturas sensibles e insensibles que en ellos viven, de la disposición de los tiempos, de los días y las noches, dándome señoría y potestad sobre todo a mi voluntad y disposición, y porque me hiciste cabeza y rey, Señor de todos los ángeles y de los hombres para que los gobierne y mande, para que premie a los buenos y castigue a los malos y para todo me distes la potestad y llaves del abismo, desde el supremo cielo hasta el profundo de las cavernas infernales y porque pusiste en mis manos la justificación eterna de los hombres, sus imperios, reinos y principados, a los grandes y pequeños, a los pobres y a los ricos y de todos los que son capaces de tu gracia y gloria, me hiciste justificador, redentor y glorificador universal de todo el linaje humano, Señor de la muerte y de la vida, de todos los nacidos, de la iglesia santa y sus tesoros, de las escrituras, misterios y sacramentos, auxilios, leyes y dones de la gracia. Todo lo pusiste, Padre mío, en mis manos y lo subordinaste a mi voluntad y disposición y por esto te halago y engrandezco, te confieso y magnifico. Ahora, Señor y Padre eterno, cuando vuelvo de este mundo a la diestra, a tu diestra, por medio de mi muerte de cruz y con ella y mi pasión dejo cumplida la redención de los hombres que me encomendaste, quiero, Dios mío, que la misma cruz sea el tribunal de nuestra justicia y misericordia y, estando clavado en ella, quiero juzgar a los mismos por quien doy la vida y, justificando mi causa, quiero dispensar y disponer de los tesoros de mi venida al mundo y de mi pasión y muerte para que desde ahora quede establecido el galardón que a cada uno de los justos o reprobos le pertenece conforme a sus obras con que me hubieran amado o aborrecido. A todos los mortales he buscado y llamado a mi amistad y gracia y desde el instante que tomé carne humana, sin cesar, he trabajado por ellos. He padecido molestias, fatigas, afrentas, indominias, oprobios, azotes, corona de espinas y padezco muerte acervísima de cruz. He rogado por todos a tu inmensa piedad. He orado con vigilias, ayunado y peregrinado, enseñándoles el camino de la eterna vida y cuanto es de mi parte y de mi voluntad para que todos, para todos la quiero, como para todos la he merecido sin efectuar ni excluir a alguno. Y para todos he puesto y fabricado la ley de gracia y siempre la iglesia donde fueran salvos será estable y permanente. Pero con nuestra ciencia y previsión conocemos Dios y Padre mío que por la malicia y rebeldía de los hombres no todos quieren nuestra salud eterna ni valerse de nuestra misericordia y del camino que yo les he abierto con mi vida, obra sin muerte. Sino que quieren seguir sus pecados hasta la perdición. Justo eres, Señor y Padre mío, y el rectísimo son tus juicios y justo es el que es que pues me hiciste fuerte los vivos y muertos entre los buenos y malos. De a los justos el premio de haberme servido y seguido y a los pecadores el castigo de su perversa obstinación. Y aquellos tengan parte conmigo de mis bienes y estos otros sean privados de mi herencia pues ellos no la quisieron admitir. Ahora pues, Eterno Padre mío, en tu nombre y mío, engrandeciéndote dispongo por mi última voluntad humana que es conforme a la tuya eterna y divina y quiero que en primer lugar sea nombrada mi purísima madre que me dio el ser humano porque la constituyó por mi heredera y única y universal de todos los bienes de naturaleza, gracia y gloria que son míos para que ella sea señora con dominio pleno de todos y los que ella en sí puede recibir de la gracia siendo pura criatura. todos los concedo con efecto y los de gloria se los prometo para su tiempo y quiero que los ángeles y los hombres sean suyos y que en ellos tengan entero dominio y señorío que todos la obedezcan y sirvan y los demonios la teman y le estén sujetos y lo mismo hagan todas las criaturas irracionales los cielos astros y planetas los elementos y todos los vivientes aves, peces y animales que en ellos se contienen de todo lago señora para que todos la santifiquen y glorifiquen conmigo y quiero asimismo que ella sea depositaria y dispensadora de todos los bienes que se encierran en los cielos y en la tierra lo que ella ordenare y dispusiere en la iglesia con mis hijos los hombres será confirmado en el cielo por las tres divinas personas y todo lo que pidiera para los mortales ahora después y siempre lo concederemos a su voluntad y disposición a los ángeles que obedecieron tu voluntad santa y justa declaro que les pertenece el supremo cielo por habitación propia y eterna y en ella el gozo de la visión clara y fruición de nuestra divinidad y quiero que la gocen en posesión interminable y en nuestra amistad y compañía y les mando que reconozcan por su legítima reina y señora mi madre y la sirvan acompañen y asistan la lleven en sus manos en todo lugar y tiempo obedeciendo a su imperio y a todo lo que les quisiera mandar y ordenar a los demonios como rebeldes a nuestra voluntad perfecta y santa los arrojo y aparto de nuestra vista y compañía de nuevo los condeno a nuestro aborrecimiento y privación eterna de nuestra amistad y gloria y de la vista de mi madre y de los santos y justos mis amigos y les determino y señalo por habitación sempiterna el lugar más distante de nuestro real trono que serán para ellos las cavernas infernales el centro de la tierra con privación de luz y horror de sensibles tinieblas y declaro que esta es su parte y herencia elegida por su soberbia y obstinación con que se levantaron contra el ser divino y sus órdenes y en aquellos calabozos de oscuridad sean atormentados con eterno fuego inextinguible de toda la humana naturaleza con la plenitud de toda mi voluntad llamo y elijo y entresaco a todos los justos y predestinados que por mi gracia e imitación han de ser salvos cumpliendo mi voluntad y obedeciendo a mi santa ley a estos en primer lugar después de mi madre purísima los nombro por herederos de todas mis promesas y misterios bendiciones y tesoros de mis sacramentos y secretos de mis escrituras como en ellas están encerrados de mi humildad y mansedumbre de corazón de las virtudes fe esperanza y calidad de la prudencia justicia fortaleza y templanza de mis divinos dones y favores de mi cruz trabajos oprobios y desprecios pobreza y desnudez esta sea su parte y su herencia en la vida presente inmortal y porque ellos con el bien obrar la han de elegir para que lo hagan y con alegría se la señalo por prenda de mi amistad porque yo la elegí para mí mismo y les ofrezco mi protección y defensa mis inspiraciones santas mis favores y auxilios poderosos mis dones y justificación según su disposición y amor que para ellos seré padre hermano y amigo y ellos serán mis hijos mis electos y carísimos y como a tales hijos los nombro por herederos de todos mis merecimientos y tesoros sin limitación alguna de mi parte y quiero que de mi santa iglesia y sacramentos participen y reciban cuanto de ellos se dispusieran a recibir y que puedan recuperar la gracia y bienes si la perdieren y volver a mi amistad renovados y lavados ampliamente con mi sangre y que para todo les valga la intercesión de mi madre y de mis santos y que ella los reconozca por hijos y los ampare y tenga por suyos que mis ángeles los defiendan los bien patrocinen y los traigan en las palmas para que no tropiecen y si cayeren les den favor para levantarse y quiero asimismo que estos mis justos y escogidos sean superiores en excelencia a los reprobos y a los demonios y que los teman y se les sujeten mis enemigos y que todo todas las criaturas racionales e irracionales los sirvan que los cielos y planetas los astros y sus influencias los conserven y den vida con sus influjos la tierra y elementos y todos sus animales los sustenten todas las criaturas que son mías y me sirven sean suyas y les sirvan como a mis hijos y amigos y sean su bendición en el rocío del cielo y rosura de la tierra quiero también tener con ellos mis delicias comunicarles mis secretos conversar íntimamente y vivir con ellos en la iglesia militante debajo de las especies de pan y vino en arras y prendas infalibles de la eterna felicidad y gloria que les prometo y de ella les hago participantes y herederos para que conmigo la gocen y en el cielo en posesión perpetua y goce inadmisible a los préstitos y reprobados de nuestra voluntad aunque fueron criados para otro para otro más alto fin les señalo y permito que su parte y herencia en esta vida mortal sea la crucifixencia de la carne y de los ojos y la soberbia con todos sus efectos y que coman y sean saciados de la arena de la tierra que son sus riquezas y del humo y corrupción de la carne y sus deleites de la vanidad y presunción mundana por adquirir esta posesión han trabajado y en esta diligencia ampliaran su voluntad y sus sentidos a ella convirtieron sus potencias y los dones y beneficios que les dimos y ellos mismos han hecho voluntaria elección del engaño aborreciendo la verdad que yo les enseñé en mi ley santa renunciaron la que yo escribí en sus mismos corazones y la que les inspiró mi gracia despreciaron mi doctrina y beneficios oyeron a mis enemigos y suyos propios admitieron sus engaños amaron la vanidad obraron las injusticias siguieron la ambición deleitaronse en la venganza persiguieron a los pobres humillaron a los justos abandonaron de los sencillos e inocentes apetecieron su propia exaltación y desearon levantarse sobre los cedros del Líbano en la ley de la injusticia que guardaron y porque todo esto lo hicieron contra la bondad de nuestra divinidad y permanecieron obstinados en su malicia renunciando renunciando el derecho de hijos que yo les había adquirido los desheredo de mi amistad y gloria y como Abraham apartó de sí a los hijos de las esclavas con algunos dones y reservó su principal hacienda para Isaac el hijo de la libre Sara así yo desvío a los préstitos de mi herencia con los bienes transitorios y terrenos que ellos mismos escogieron y apartándolos de nuestra compañía y de mi madre y la de los ángeles y santos los condeno a las eternas cárceles y fuego del infierno en compañía de Lucifer y sus demonios a quien de voluntad sirvieron y los privo por nuestra eternidad de la esperanza del remedio esta es padre mío la sentencia que pronuncio como juez y cabeza de los hombres y los ángeles y el testamento que dispongo para mi muerte y efecto de la retención humana remunerando remunerando a cada uno lo que de justicia le pertenece conforme a sus obras y al decreto de tu incomprensible sabiduría con la equidad de tu rectísima justicia hasta aquí habló Cristo salvador nuestro en la cruz con su eterno padre y quedó este misterio y sacramento sellado y guardado en el corazón de María Santísima como testamento oculto y cerrado para que por su intercesión y disposición a su tiempo y desde luego se ejecutase en la iglesia como hasta entonces se había comenzado a ejecutar por la ciencia y previsión divina dándole donde todo lo pasado y lo futuro está junto y presente mística ciudad de Dios vida de la Virgen María por la venerable María de Jesús de Ágreda libro 7 capítulo 22 de Ágreda